¡Hola mi gente! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén bien y bienvenido a Cocinando con los Semelis Todo es fácil de hacer y delicioso para comer, ya ustedes lo saben Hoy voy a convertir con ustedes otra receta de junio saludable Que a muchos de ustedes les han gustado este segmento y estoy muy muy feliz Porque lo hago con mucho amor para ustedes Vamos a hacer tostadas de camarones a la ajillo Con una ensaladita de repollo o col morado con manzana Es súper delicioso, es sabroso y es saludable también les prometo Y mi gente vamos a empezar con esta riquísima receta Aquí tengo una libra de camarones medianos lavados ya y sin la cáscara de la cola 20 dientes de ajo bien cortadito Jugo de un limón amarillo o verde Una cucharadita de pimienta Y una cucharadita de sal o al gusto Y ahora empecemos, estoy agregando dos cucharadas de aceite de aguacate Este es el que uso En mi sartén vamos a agregar el ajo Mezclar un poco Y agregar el jugo de limón Vamos a cocinar por 3 minutos a fuego medio Y después agregar los camarones Y ahora vamos a sazonar con la sal Con la pimienta Y también una cucharadita y media de este sazón Old Bay Que es para sazonar mariscos Es súper delicioso y le da un gran sabor a nuestros mariscos Vamos a mezclar y dejar cocinar por 8 minutos a fuego medio O hasta que ya cambie de color los camarones Que se pongan rosaditos como pueden ver Y ahora nos toca servirlo y dejarlo a un lado Y ahora vamos a tostar la tortilla Estoy utilizando las tortillas integral Vamos a agregárselo al sartén de hornear Y vamos a hornearlo a 400 grados por 5 a 8 minutos O hasta que ustedes ven que se pongan doraditos Como pueden ver ahí Están súper súper crujientes y deliciosas Y ahora mi gente vamos a hacer nuestro guacamole Agregue 4 aguacates Como pueden ver Y después vamos a agregar hojas de cilantro Ya lavadas Y jugo de medio limón Sal y pimienta Una pizca cada uno O al gusto Vamos a majar muy bien Y eso es todo mi gente Ahora nuestra ensalada de col Vamos a agregar 2 tazas de repollo morado O col morado Igual que 3 manzanas cortaditas Como pueden ver Pelada y cortaditas Jugo de medio limón Y en la salsa aquí tengo Media taza de miel Jugo de medio limón amarillo 2 cucharadas de vinagre De vino rojo Sal y pimienta al gusto Una pizca nada más Y 2 cucharadas de aceite de oliva Vamos a mezclar bien Lo pueden probar A ver si está a su gusto Y vamos a untárselo por encima De nuestra riquísima ensalada De repollo y manzana Vamos a mezclar bien Se ve riquísimo Y sabe riquísimo Y ahora vamos a formar Nuestras tostadas de camarones Untando la tostada Untándole el guacamole Que hicimos Después por encima Los camarones Y por último Nuestra ensalada de col Ensalada de repollo Omega mi gente Que delicia Y eso es todo Delicioso Súper fácil Y saludable Mi gente ¿Qué le parece Estas tostadas de camarones Al ajillo? Deliciosa Súper súper fácil Con ensalada col Igual que aguacate La perfección Si les gustó esta receta Mi gente No olviden En regalarme Manitos arriba Y tampoco No olviden A suscribirse A este canal Háganlo 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 Lo estoy esperando Para más recetas Como las que ustedes vieron hoy Súper fácil de hacer Y deliciosa Para comer Yo soy Rosemely Y los voy a ver a todos ustedes Hasta la próxima Bye